¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que está en el radiador Creo ¡Stitch! Ahí no está Ahí arriba tampoco ¡Stitch! Ah, ¿qué se ha puesto atrás del palo? ¿Eh? No, va a sonar arriba ¿Estás jugando al esconderite? ¿Dónde estás? ¡Asoma Pico! ¡Stitch! ¡Asoma Pico! ¿Dónde estás? ¡Stitch! ¡Ay, qué mujer! Desde luego Aquí tenemos a Mandy Que está en el parque Entretenido ¿Cuándo con las ramitas? Ica, que está de aventurera A ver ¿Qué hace por ahí usted? Señora Ica No te metas ahí abajo Ica 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 Sal de la estantería Ica Y Pipi Y Pipi ahora irá vigilando ¿En qué mujer? Madre mía ¿Qué haces ahí? Ica Ahora por explorar por ahí Ahora lo he probado Ica Mirá, si ahí el cable que va para la televisión está tapado Lo único que en la esquina Hay una esquina que el plástico no está tapado Ya Ica, ¿qué estás haciendo? Nena Nena, nena Ica Ica Ica, mi amiga Ica 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 Ica, sal de ahí Cariño Señorona Para subir arriba Tienes que salir afuera Chicotina Mini ¿Dónde estás? Y cada vez con mamí anda Que te sube Haz que subir arriba Seguimos buscando a Stitch Stitch ¿Dónde te has metido? Stitch ¿Dónde está el petuquina? ¿Dónde está la petuquina? Me vas a hacer levantar Y buscarte Me vas a hacer levantar Qué mujer Y ahora Pipiolo ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Un nido? ¿Te acuerdas que tienes la manja de arriba? ¿Dónde está? ¿Dónde está el rato? ¿Dónde está el rato? Que ha cambiado manjil la posición Mi lámpara Y mami está debajo Está la tira de bomba Pipiolo, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estos pendejines están buscando Para hacerse un nido Por ahí Es que les hemos puesto Una piedra Que pasa un huevo Y está Luna y Sol Turrándose Y Pipiolo Ayer se puso Encima de la piedra Eh, Ica, por ahí no Uy Por ahí no es flores Que apareces abajo Pipiolo, el que rompe paga, eh Mira, Ica, que es un sol que quiero Mira Ica Ahora, Junior Tis, ven aquí con Junior Vamos, ven Que sí, hombre Ica Es que pava Explícame cómo te ha dado la vuelta Ahí está Sí Es que es muy tan hica Ahora va a enseñar Pipiolo, papá Sí, Pipiolo, papá Y no pasa ni de coña Y aparte que es un caballo ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis, señor? ¿Por qué no vas a ir a hacer un punto, Pipiolo? ¿Qué has encontrado? Ay, pero yo no sabré Ah, se lo ha metido otra vez Te veo Ica Madre mía, qué mujer O si está muy tranquila O está como un trastillo No para Desde la mañana está así La tienda se lleva Y los más que has hecho esto ¿Qué hacéis? Ica ¿Qué hacéis por ahí? Dios, se te ven las patitas El Pipiolo se ha puesto en modo leñador El Pipiolo se ha puesto en modo leñador Sí, ahora va a pasar como le trae Que va a picar con tantas ganas Que se va a hacer daño ¿Qué hacéis por eso? Speed Gonzales Por ahí no, eh Y acá por ahí no, eh Ni de coña colega, ahí tú no entras ni de coña Prohibido Prohibido pipiolo, por ahí no Vete por la suelda pipiolín, déjame por la suelda Vamos No, si cuando quiere pega unas carreras que no vea Nos hemos ido 10 minutos Pipiolo, mira Pipiolino Mira, ven Quieren duchar Agua Mimí, ducha Ven, que tengamos un poquito de canela No tiene ganas Ven No tiene ganas No Van a esperar la tele Y ahora la para toda Oye, tú, ingeniero Me haré aquí el pollo este El pollo este Este pipiorescu Mecónica, que se ha quedado aquí en el parquecillo Mimita, es que haya fresquita, eh Si usáis un difusor de eso, poned lo que sea el agua fina, fina, fina Vamos, que ni se vea Aunque parezca que no les mojáis, sí se mojan, eh Y mucho Pipiolo sigue ahí, nomás chucheros botones, mamoncete Pipiolo 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 Si tú, tú pica en el gordo que la apagas Que hay menudo susto tuvimos con el aparato Se nos inundó el salón Estaba mal colocado el cajón del agua Y como tiene una bomba que hace que suba el agua a la parte de arriba Pues al gotear para abajo Le dio pillar una parte del cajón Y sale para afuera, para el agua, para el suelo Ya está con el mando de distancia Pipiolo Ven aquí con Nicanda, pesado ¿Qué es lo que se ha puesto en modo bravo? ¿Qué pasa, familia? Ah, qué peor, qué camina Vamos, alta, pellejón Ay, Junior Madre mía Para que veáis Si nos aburrimos, no nos aburrimos Al final es Tito aparecido Ah, se ha quedado arriba, eh Es que como hace corriente el aparato este A ver Nos coge y nos hace así Rebota por la pared Y ahí le llega el fresquillo Y hace menos calor ahí Aunque el uni está aquí asfixiado Pipiolo sigue inquieto Pipiolo sigue ahí en el pie Vigilando Aunque me ha tocado levantarme en un ratito Para echar agua El aparato que le queda ya poco ¿Eh, manji? Así que nada, vamos a hacer un plano de Junior Y nos despedimos Que nos hemos ido a 15 minutazos Señores y señores Así que nada, manji Te pillo a ti en barrena Aquí a saco Nos despedimos con el pepetín Que se está quedando frito Tapa la siesta ¡Ale, qué cuqui! ¡Ay, manji! ¡Sí, je, je, je! ¡Cómo te quiero, Petucho! ¡Ale, qué guapo! A los demás también los quiero A ti, Pipiolo, Aika, Luna, Sol Stitch Que está por escondida ¡Ay, mujer! ¡Claro está! ¡Claro está poniendo a mis ojitos! Así que nada, gente Gracias por estar ahí Por ver los vídeos Un gran abrazo Y nos vemos en el próximo Cuidaros ¡Chao! Ya está, se ha acoplado, Junior Te vas a pegar buena siesta, eh Ahí enganchan el dedo ¡Ay, pitufo!